Igual que Chabela ¿Quién te envía para castigar a mi persona? Tú me andas roneando y yo roneo contigo O cerramos este trato o me agarro a otro destino Yo no sé lo que me pasa, siempre estoy con mucha vela Siempre acabo la caustina destrozando la botella Siempre aflojo las batallas con el corazón desnudo Que me corten la cabeza si no me compro un escudo Y aunque no sea el niño o la princesa Tampoco te pienses que soy cenicienta Y yo no juego, niño, a la locura Si me besas, me beso y me echo a la aventura Voy a cortar aunque me duela La raíz hay que querer Usted vaya donde quiera que yo ya me apañaré Antes que duerma la noche Y antes que amanezca el día Que se vengan los gitanos a cantar por bulería Y aunque no sea el niño o la princesa Tampoco te pienses que soy cenicienta Y yo no juego, niño, a la locura Si me besas, me beso y me echo a la aventura Porque el amor si no es alegría Fuera, fuera, fuera de la vela mía Porque el amor si no es alegría Fuera, 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 fuera Yo no sé lo que me pasa Siempre estoy con mucha vela Siempre acabo la cantina Destrozando la botella Siempre apronto la batalla Con el corazón desnudo Que me corten la cabeza Si no me compro un escudo Y aunque no sea el niño o una princesa Tampoco te pienses que soy cenicienta Y yo no juego, niño, a la locura Si me besas, me beso y me echo a la aventura